Solo tú que sabes lo que siento Directo en el vivo momento De mis ojos puedes ver Lo que de momento estoy pensando Cuando a fondo nos miramos Solo se hace un mismo ser Solo porque a fondo te conoces Puedes escuchar las voces Que te gritan de este amor Lo que siento en lo más profundo Dios quien sabe que en mi mundo Siempre te quiero tener Porque solo contigo Yo me siento tranquilo Porque estando contigo Todo es más hermoso Todo es más divino Porque solo contigo Quiero vivir mi vida Ya no tendría sentido Si tú no estuvieras Aquí moriría Solamente contigo Que conoces mi vida La tienes en tus manos Cuidará más cada día Solamente contigo Que conoces mi vida Que conoces mi vida Ya no tendría sentido Si tú no tendría sentido Si tú no estuvieras Aquí moriría Solamente contigo Solamente contigo Que conoces mi vida Que conoces mi vida La tienes en tus manos Cuidará más cada día Que solo contigo Si contigo Si contigo Que conoces mi vida ¿Qué tal? La De La La La